Claro que sí amigos y amigas, claro a toda la gente que nos acompaña todavía en esta preciosa noche Vamos, aquí está, ritmo agresivo para ustedes, sigan bailando ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Escúchelo! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡No te metas! Para que lo digan, ahí está el sabor de la tumba Para que lo escuches, Hugo Solís, a ver si se te pega algo Y ahora viene el sabor de la tumba Y ahora viene el sabor de los teclados, vamos ahí El saborcito del teclados, vamos ahí Ya se va el sabor de la tumba 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 Gracias.